Pachito Berlina, que se encuentra en el interior, al doctor Gerardo Póloa, al senador Arrañaga, que no pueden llegar, pero bueno, que mandaron los mensajes que le han ido a transmitir, que le han ido a transmitir, que le han ido a transmitir. Y para comenzar, le ponemos de pie a su troja de lina de sermón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!